María, contame cuáles son tus sensaciones y tus emociones en este Día del Maestro. Y bueno, las emociones son muchas porque uno docente siempre, cuando yo ya estoy jubilada, pero al ser docente y haber vivido la carrera con pasión, con todo lo que uno le puso, el día para hoy, el día de hoy, el día de mañana, es de una gran emoción, nos trae muchos recuerdos. Ahora mismo que tenemos la cena, que tradicionalmente hacemos, uno se reencuentra con compañeras que ha trabajado, se encuentra con la gente nueva, porque también están las docentes activas y bueno, esperamos pasarla bien esta noche. ¿Qué significó ser docente para vos? Y mucho, fue mi elección por empezar y cuando uno elige algo así, le dedicás todo el tiempo. Yo le dedicaba todo el horario de mi vida y ahora que estoy jubilada me parecía que no iba a tener nada que hacer y al contrario, sigo en otras cosas que algunas tienen que ver con la docencia, otras no, pero uno sigue siempre esa pasión que tuvo por la docencia, por los chicos, por enseñar, por, bueno, por todo lo que hace un docente, que no solo se reducen esas palabras. ¿Qué significa para vos ser docente y la educación? Al principio se extraña muchísimo, porque es distinto estar en un aula como estar en tu casa. Los chicos, según qué chicos, son cariñosos, amables. Yo estuve mucho en el campo y el chico de campo es maravilloso. No, por los de acaso también, pero a mí me parece que el chico de campo respeta más. El chico de campo es muy cariñoso, es como que llega la mamá. Los de acá, como tienen una vida distinta, a lo mejor no le dan el valor, pero yo he tenido unos alumnos maravillosos. En todas las escuelas que he estado, en las de campo, he extrañado el campo, pero debido a las situaciones económicas tenés que venir al pueblo, por los viáticos, por miles de cosas. Pero la carrera del docente se elige con amor. A mí me costó estudiar, por... No, no era un alumno ejemplar, pero creo que maestra, maestra fui de corazón lo que quería. Y en tu caso, ¿qué significa ser docente? Dar tu vida a lo que son los niños y a la enseñanza. Bueno, si bien yo trabajé muy poco como maestra, porque después he estado en la escuela secundaria siempre, realmente fue un placer trabajar, porque maestro es una vocación, no es un empleo, es una vocación, y quien lo siente así, quiere a los alumnos y toda la vida sigue siendo docente. Por eso hoy estoy acá en esta fiesta, festejando con todas mis compañeras. ¿Y qué significa esto de dejar un granito de arena, enseñar conocimientos y a su vez educar, hacer una segunda casa? Y bueno, es así. La escuela es el segundo hogar para los chicos. Los que se inician en la escuela, encuentran desde el jardín de infantes, encuentran una segunda mamá. Y ya después en el secundario es la amiga, la que los trata de orientar para que sean mejores personas. Bueno, muchas gracias chicas y felicidades en su día. Gracias por estar, ustedes también. Gracias, gracias por estar. Muchas gracias y feliz día para todas las maestras, las que están en actividad y todas las jubiladas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!